La barbilla un poquito más alta, ¿no? Así es. ¡Wow! ¡Bien! Ahí, perfecto. Me voy a aceptar un poquito. ¡Esa es! Una sombrisilla ahí. ¡Suscríbete! Mira, ahí, juntad los labios, pero sí, juntadlo dentro de los trozos. Bien. Poneros de efecto en la leche, que así es el color importante. Cuidado por la cámara, ¿eh? ¡Cabo, eh! ¡Aplete!